bueno amigos no sé qué va a hacer la melisa pero está necia que lo agrada mucha bueno el primero fue la cadenita y los zapatos que ahorita caro pero cuál fue el primer regalo cuál es el primer regalo el primer regalo fue todo la fiesta todo de la fiesta y ahorita gracias a quién al discurso la erika y los zapatos de mi guapa y los aretes son con la guina y la pintura también me gustan a 25 días solo voy a pasar el culo hasta ahorita viene tu caballero mi cabal pero grabarle más de la cabecita es de doña luz rompí la bolsa ah doña luz ya te sintió apestosa perfume dijo que eso hace los perfumitos te doy permiso que lo hagas perfumitos este es de mi tía marina es una bruja bravo muy emocionada las cumpleañeras me lo regalan muchas un calzón saca el calzón que va a ir sin al calzón esa es una toalla creo que es de mi tía marina de qué marina bien grande mi toalla y roja como la pioja este es de mi tía azul es de azul un short un falda short y una blusa gracias tía mi tía azul bravo 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 jabón jabón le hubieran dado jabón jabón le hubieran dado jabón 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 ¿Cómo te sentís, Melisa, que ya has pasado tus 13 años, ha comido tus 14? Gracias a Dios, Melisa. ¿Le pican los piojos? No, mucho calor. Aunque soy una pita, te las has puesto en el pelo. Alguien creó ni una cola a la pobre Melisa. ¿Un suscriptor que me quiera donar una cola? Las colas valen 25 centavos la de ajexal. Sí, ya. Ya. Eso no me anda gustando. Eso no me anda gustando. No te gusta, me lo mire. A 25 más grandes. Las rosmeas y para sus 15 años juntó, ¿qué? 12 toallas o 15 toallas. 14. 14 toallas. Y yo apenas 3. ¿Puedo solo 3 toallas todavía? Ahí está, entonces está emocionada. Mira la emoción de la Melisa, que lisa, ¿sí? Es roja como el testigo. No, digo que es roja, como una pioja. ¿Por culpa de quién? Mía, ¿no? Porque no ibas a escoger un color pálido, un melón. Ay, no, ese color a mí no me van a gustar, no me van a gustar. Un azul te lo ha comprado a un celeste fuerte. Ahí ya solo la familia se quedó conmigo, mi no muchacha. Y doña Odila, ¿no? Sí, solo la familia. Sí, solo ella, la señor Ceci, que esto está allá, mi no suena. Ya todo se fueron, mucha, todo se terminó ya. Eso no me la gano. Gracias, el suscriptor, Buena Onda, que me hizo hacer todo esto. Muchas gracias, le agradezco de todo corazón. Muchas bendiciones por hacernos hacer eso, muy bonito. Que yo le multiplique todo eso. Ahí está mi mamá feliz también. Bien limpio, mis gaitas, vos. Bueno, vamos a ver si veo por aquí, va, digan adiós. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Está chile, mirátele.